María, tú verme con tu mano, que tengo miedo, no sé besar, que con tus ojos, misericordiosos, tendré la fuerza, tendré la paz. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, me cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre, consuélame de mis penas, es que no quiero ofenderle más, que por tus ojos, misericordiosos, quiero ir al cielo y verlos ya. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, tan cerca de Él, que ahí me quiero quedar. En tus brazos quiero descansar. Madre mía, mírame, de la mano llévame, si tú me miras,